el fuera petro llegó al campín hincha de millonarios gritaron contra el presidente así como ocurrió en otros estadios del país en el coloso de la 57 se escuchó un canto a modo de protesta y rechazo hacia gustavo petro lo que comenzó en el estadio de barranquilla como un canto de rechazo contra el gobierno que causó hasta controversia se ha ido expandiendo por otros recintos deportivos del país esta vez los gritos de protesta se escucharon en el estadio el campín de bogotá justo después de que se terminara el duelo en el que millonarios derrotó 1-0 a medellín el cual le permitió ubicarse como el día del grupo b de los cuadrangulares semifinales de la liga play personas que asistieron al partido registraron el momento en el que varios de los aficionados del conjunto embajador comenzaron a cantar fuera petro mientras se retiraban del recinto las imágenes no tardaron en viralizarse y varios internautas compararon lo ocurrido con lo sucedido hace unos días en el atanasio girador de medellín cuando se jugó la final de la copa colombia entre nacional y millonarios donde más se ha dado el canto fuera petro el primer canto que se escuchó al respecto se dio el jueves 16 de noviembre en el estadio metropolitano de barranquilla minutos antes de que comenzara el partido entre la selección colombia y brasil por eliminatorias ese canto se convirtió en una forma de expresar la inconformidad que se tiene con el actual gobierno por lo que se escuchó por segunda vez en el atanasio girador durante el clásico que disputaron medellín y atlético nacional posteriormente el grito se trasladó hasta paraguay donde aficionados colombianos cantaron en el estadio defensores del chaco en el encuentro entre las selecciones de paraguay y colombia en el estadio manuel burillo toro deba que el tolima también se dio la misma situación más exactamente en el partido que disputaron deporte tolima y esportivo cali por la tercera fecha del cuadro angular a de la liga berkeley 2023 en el que salieron victoriosos los locales 4 por 2